Oye Nora Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera Yo que sabes mucho por este amor, ayúdame esta vez Cuando no la veo en su ausencia por ella desespero Hasta veces siento que la demencia ya me está acercando Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera Yo que sabes mucho por este amor, ayúdame esta vez Oye Nora, tú que eres amiga, que baje tanto yo amor Por favor, por favor anda y dile que no sea tan mala con mi corazón Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera Yo que sabes mucho por este amor, ayúdame esta vez Cuando no la veo en su ausencia por ella desespero Hasta veces siento que la demencia ya me está acercando Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera Tú que sabes mucho por este amor, ayúdame esta vez Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera Oye Norita, tú que eres buena, tan amable y sincera